Quiero agradecer a la Casa de la Literatura Peruana por la invitación a esta conmemoración de los 100 años de publicación de un libro fundacional simbólico de José Manuel Eure. Estoy también yo muy complacido de estar al lado de los de mis más distinguidos profesores, Carlos Germán Belli e Ile-Brando Pérez. Quisiera empezar esta charla recordando algunas palabras de José Basadre en relación con la poesía de Eure. En un extraordinario ensayo que publicó en los años 20, ahí decía que Eure es un poeta que trabaja con símbolos, que puede hablar acerca de la vida y de la lucha como esencia de algo más, pero lo transforma en símbolos, en alegorías. Este ensayo de Basadre constituye uno de los primeros acercamientos más originales cronológicamente hablando a la poesía de Eure. Aboraré la poética simbolista de José María Eure, para lo cual he preparado algunas diapositivas. Primero, disaltaré sobre los rasgos del simbolismo francés de manera muy escueta. Luego me voy a centrar en las características fundamentales de la poesía de Eure. Bien, y por último, me voy a concentrar en el comentario de un poema, Los Reyes Rosos, que es sin duda muy ilustrativo de la poética simbolista de José María Eure. Muy bien, pasemos a la primera diapositiva, por favor. Aquí he puesto unas cuatro características del simbolismo francés. Aproximadamente este movimiento literario se desarrolla entre 1870 y 1890 y tiene como sus principales representantes a Artur Rambó, a Orderrén y sobre todo a Estefan Malarmé, que es el que lleva más lejos las originales propuestas del simbolismo en Francia. El primer principio que va a influir en la poesía de Eure es aquel que señala que la lírica, la poesía lírica, es sinónimo de sugerencia. Va a decir, el poema no muestra, no es un poema que enseña un valor, no enseña valores morales, no tiene un tono didáctico, no aborda temas políticos, por ejemplo. Y esta sugerencia se da sobre la base de un sutil y delicado para la fenomenia trabajo con la música del poema. Un segundo rasgo es que al no precisar el sentido del tema, al no dar un discurso didáctico, exige al lector que ejercite su imaginación para completar el sentido del poema. Es algo así como que el texto es una invitación al lector para que sea creativo y pueda de manera muy imaginativa completar el sentido, dar unas pistas seguras. Y nosotros debemos usar nuestra libertad creadora para poder completar el significado del texto. Esto lleva a plantear que los sentidos no están tan precisos en el poema, hay una mayor inestabilidad en el significante, ¿no? La significante, la sintaxis, los sonidos, etcétera, no está muy preciso el sentido, ¿no? Vuelvo a decir, ¿no? En relación con el parmachianismo, que es una corriente anterior en Francia, donde hay una mayor puesta al mundo grecoratino, una erudición pintoresca, y una precisión del sentido, el simbolismo, por el contrario, deja el poema como un territorio un tanto inestable para que el lector pueda interpretarlo a su manera. La cuarta característica es el verso libre. Uno de los aspectos fundamentales del simbolismo en Francia fue la conquista del verso libre, y Rambaud es uno de los primeros que lo comienza a utilizar, sobre todo en un poema, el poema Marinda, donde se utiliza esta forma que ha tenido un gran cauce en la poesía contemporánea. Pasemos a la siguiente diapositiva. Antes de hablar de los rasgos de la poesía de Uribe, me gustaría leer un poema que siempre me ha impresionado por lo enigmático que es. Está en simbólica y se llama El caballo. El caballo viene por las calles a la luna barba, un caballo muerto en antigua batalla. Sus cascos sombríos, trepidas, resbala, da un osco relincho con sus voces lejanas. En la plumbia esquina de la barricada, con ojos vacíos y con horror se paran. Más tarde se escuchan sus lentas risadas por días desiertas y por ruinosas plazas. El profesor Ildevarado Pérez ha dicho algo muy interesante, ¿no? El poema de Uribe no desarrolla una anécdota. Este caballo no es el de los conquistadores, evocados por el poema tan célebre de Corretanto Chocano, los caballos de las fuertes, los caballos de la mar. Es otro tipo de caballo, ¿no? El caballo de Chocano. Recuerdo una clase de Washington Delgado donde explicaba esta característica. El de Chocano es un caballo histórico, el de Uribe es un caballo imaginado. Y luego el profesor Washington Delgado decía que el caballo de Vallejo es un caballo humanizado. Esta noche desciendo del caballo, dice el triste, donde me pedí con el cantar del gallo. Y al final el caballo conversa con el albánico. Pero en este poema del caballo aparece un conjunto de características que justamente he escrito en esta diapositiva. No es una poesía para ser reclamada, es un texto del caballo para ser leído, ¿no? No es un tono declamatorio. Luego se opone al verso granquilocuente de Chocano, que tiene notable poemas como La mandoria, por ejemplo. Cuando dice Chocano, los caballos eran fuerzas, los caballos eran ángeles, en ese interesante, bello poema, más bien hay un tono más folente, elevado, frente al tono del poema de Buret, que es más mesurado, más párrafo. Luego, emplea personajes ficcionales, por ejemplo, la niña de Aráfara Azul, que guía al poeta hacia un celeste camino, ¿no? O el duque, que no va al matrimonio, ¿no? Y al final se lo ha comido Paquita, ¿no? Viene el chance, viene el juez, ¿no? En este extraordinario texto que tanto elogió José Cano Mariales, ¿no? Aquí también vemos, el duque no es como otro personaje imaginado, absolutamente, ¿no? Y hay una particularidad que comienza con Eguris en la poesía, una particularidad que inaugura José Cano Mariales en el largo camino de la poesía, pero aquí es una óptica impersonal del poema. Pero la óptica impersonal, basada en la sugerencia, no en todos los poemas, la niña de Aráfara Azul tiene marcas del yo, y me guía por un celeste camino, etc. Pero no hay marcas del yo en este poema. Hay muchos textos de Uri donde no hay un yo que abre en primera persona si se sacó, sabí, tal cosa, no. Sino que como que está desde fuera, en una perspectiva un tanto externa. Y esto, francamente, le permite la creación de personajes que casi se independizan de su creador. Luego, tenemos el empleo de la música, ¿no? Y es muy interesante en este texto, ¿no? Porque parece ser que la música tiene que ver con el hecho de que el caballo avanza o el caballo se detiene. Sus cascos sombríos, trepidas, resbalos, y más adelante dicen con ojos vacíos y con horror se paran. Es decir, hay una representación mediante la música de cómo el caballo avanza y cómo el caballo se detiene. Pero es un caballo muerto, que es un caballo casi fantasmado. Luego, consigo el lector más activo, porque si el caballo está muerto y luego va a continuar viviendo, entonces el lector se comienza a pensar en que es un personaje, ¿no? Totalmente creado. ¿Cómo se puede interpretar el poema? Es una indicación al uso de nuestra imaginación. Y luego, aquí hay un elemento también interesante en Eguren, otra particularidad, es la séptima. Eguren se comporta como un poema especialista en su arte. Un conocedor, ¿no? Un conocedor del laboratorio lingüístico, vamos a decirlo así, ¿no? Por ejemplo, en un poema dice «Ere el alma cuando las gotas del olma exhalaban tristísima luz». No dice «el alma era», sino voltea el orden, también el orden convencional de la oración, «Ere el alma cuando las gotas del olma exhalaban tristísima luz». O sea, hay un trabajo de filigrana con el idioma, ¿no? Revela un gran conocimiento, el manejo de la lengua poética. Pasemos a la siguiente imagen, por favor. Eguren es un poeta fundador, ¿no? Y ya lo ha remarcado Gilebrano Pérez. Es decir, a partir de Eguren la poesía peruana ya pasa a otro estado, a otra etapa. Y también era señalado algo que me parece fundamental, ¿no? La generación del 900, de Rivagüero, los hermanos García Calderón, no comprendió Eguren. En realidad, Rivagüero, un historiador notable, sin duda, no tenía sensibilidad para la poesía simbolista. Nunca entendió ni a Darío, ni a Malarmé, mucho menos Eguren. También, Ventura García Calderón, Pérez de Panda, etcétera, ¿no? Por lo tanto, la sensibilidad de José de la Rivagüero era una sensibilidad de varios, de algunos siglos atrás. En realidad, él analizaba la literatura en la ciencia del siglo XVII, que la conocía muy bien, pero no llegó a la poesía, a comprender que realmente era poesía simbolista de Malarmé, ni mucho menos a la rigura. Alberto Escobar dice que, Eguren dice que inicia al ciclo de los fundadores de las tradiciones poéticas peruanas. Es decir, 1911, año de comunicación de simbólicas, es la aparición de un astro, digamos, por decirlo metafóricamente, en el orbe de la poesía peruana, ¿no? Porque no se puede entender la lírica peruana posterior sin simbólicas. este ciclo de los fundadores de las tradiciones poéticas peruanas está constituido por Talie, Gua, Adán, los otros poetas acuadistas y la generación del 50, de manera que constituye una piedra angular de la literatura peruana. Ahora, quisiera, para terminar, concentrarme en el comentario, por favor, la próxima demositiva, de un poema muy citado de José María que comenta José González en su cerebro y el salario, ¿no? Este poema está en la página 3, me parece, de la semana que han dado, ¿no? Los otros, página 2. Los reyes rojos, dice el poeta, desde la aurora combaten dos reyes rojos con lanza de oro. Por verde bosque y en los purpurinos cerros vibra su seño. Falcón en reyes batalla en lejanía de oro a su lina. Por la luz casio, airada, se ven pequeñas sus formas negras. Viene la noche y firme combate en fósforos los reyes rojos. Este poema es sumamente interesante por muchas razones. La primera es que hay una suerte de tránsito desde el alba a la aurora hasta la noche y como Egure busca representar que la vida, y como dice Basárez, es la lucha es la esencia de la vida humana y lo representa simbólicamente a partir de dos reyes rojos que bregan combate desde el inicio del día hasta la estancia nocturna. Muy en particular destaca en este texto el uso de téssico, ¿no? Y voy a quedar muy resignado en cuanto a la dirección de las palabras, ¿no? por ejemplo dice firme el combate en foscos que es un arcaísmo milagroso, ¿no? Y coloca como una verdadera joya el adjetivo ahí, ¿no? Falcón es rey, ¿no? como la manera de adjetivar es sumamente precisa y muy sustible en la poesía de Hugo. Creo que este poema, si quisiéramos dividirlo en partes, podría segmentarse en dos momentos, ¿no? Un primer momento constituyendo a los cuatro primeras estrofas, ¿no? Y la última estrofa cuando viene la noche ya constituye otro momento del poema, ¿no? Y ahí está la maestría del texto, ¿no? En el primer trato vemos la batalla de los reyes rojos desde el agua y el último lo combate de estos reyes en la noche. Veamos, no obstante, el trato figurativo del poema. Por favor, la próxima imagen que está apareciendo. Ahí hay algunas metáforas francamente extraordinarias, ¿no? Por ejemplo, esta lanza de oro, lucha con lanza de oro, luego purpurismo cerro, es decir, hay un trabajo con el cromatismo, lanza de oro, ese oro se asocia con la aurora, el agua, el día, luego sigue oro, azulina, ¿no? Fíjense, el trabajo cromático que también lo estudió como bien lo ha recordado y de verdad ustedes, el cuadro Cúñense, usted en San Marcos que se publicó en 1932 la poesía de la poesía de Buretl, el arte aborda el color azul, lo mágico, por ejemplo, el rojo que tiene que ver con la pasión, la vida, y que aquí aparece este color tan ilustrativo de la poesía de Buretl. Sin embargo, si nos damos el poema, observamos que las figuras de los reyes se van empequeñeciendo, a edad se ven pequeñas, como que habían comenzado siendo dos reyes cuyas figuras se notaban de manera obtencibles y luego se van empequeñeciendo, ¿no? Es decir, la idea de una cercanía y de una lejanía, ¿no? Luego tenemos esta figura que se llama Iberbaton que es simplemente el cambio del orden entre los componentes de la oración, donde Buretl si era un verdadero maestro, ¿no? Ya he citado, Jimel Bosque, no dice el Bosque, Jimel, era el alma, no dice el alma, era, eso en el poema de la ley de uno, es un artífice de la ordenación de las palabras en un verso, ¿no? Aquí se nota verdaderamente este recurso como literario, que dice con tanta maestría, ¿no? Firmen, combaten, fosco, los reyes rojos, no dice y los reyes rojos combaten firmes y foscos, sino que altera el orden habitual de los componentes de la orden. Pasemos a la próxima diapositiva. Luego el trabajo con el monido del poema, ¿no? por ejemplo firmes combates y fosco, esa literación, es un juego de sonidos de la o de la batalla en lejanía, ¿no? Que suena de manera tan hermosa este verso, ¿no? Por el uso de estos sonidos que se repiten, ¿no? Luego hay una característica de de gure, no solamente la reflexión de estos sonidos, de estas anideraciones o la desorganización de los sintaxis, sino que la matina como representa muchas veces la parte en vez del todo, ¿no? De repente habla de las pisadas del taballo o de, mejor, de los cascos del taballo, una parte que representa el todo o el taballo, ¿no? O las patas del taballo representan al taballo como en la teóculas y pisadas, ¿no? Puedes representar. Entonces, esto implica el seno, vibra su seno, ¿no? Es una imagen normalmente difícil para representar la persistencia de la lucha, ¿no? Entonces, esta sin negro quiere decir que la parte representando es muy empleada con verdadera magistría por el poeta barranquino. La última, diapositiva de su favor. Sin embargo, como ya mencionábamos antes, lo que más, uno de los aspectos que más me cautiva de la obra de la web, yo soy el lector perdido, persistente, de esta obra, es muy personal, ¿no? Por ejemplo, los interlocutores, el que habla en el poema como un narrador, aquí hay un locutor que es como un narrador, un enviado, que no es personal, está mirando la acción desde fuera, desde vandalinas, no sale al escenario, sino que el hablante está afuera observando al caballo, observando a los reyes y esto le da una modernidad asombrosa a los reyes. Esta noción y personal, pero que conmueve a la vez, no es una poesía fría, sino, el yo, no dice yo veo al caballo, yo veo a lo grande, pero no dice, está mirando desde fuera y curiosamente utiliza algunos recursos que ya han cautivado de esto, ¿no? A pesar de no ver más que el yo, es una, el poema atrapa a los reyes. En cuanto a la visión del mundo, la lucha continúa y se desarrolla en el tiempo. Hemos visto que hay un formatismo, hemos visto como el hecho de batallar o partir estos hechos constituyen el fundamento de la existencia humana, ¿no? De manera que Egüe es uno de nuestros clásicos, así como celebramos el Centenario de la Riera, celebremos también el Centenario de este extraordinario poeta llamado José María Egüe. Muchas gracias.